¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me gusta porque es algo que te acoplas al caballo, el caballo va contigo, uno ya es como un dúo perfecto, entonces se siente relajado, se siente bien, es un deporte de mucha adrenalina, es un deporte que vas y vas corriendo o sientes el viento sobre tu cara, es algo impresionante, no sé. Bueno, un saludo para todos los colombianos que nos están viendo, quisiera invitarlos a que vengan y nos apoyen y estén acá presentes, porque es muy bonito para nosotras las extranjeras, somos 10 extranjeras que venimos a participar, queremos verlos, queremos que nos apoyen, queremos que estén ahí, y un saludo para todos, muchas gracias. Buena energía para todas las vaqueras nacionales y extranjeras, con una temperatura de 26 grados centígrados nos despedimos desde Villaola Bella, con la cámara de Felipe Ricardo, soy Johan Benavides, este es un informe especial para Noticias Capital, de la televisión más humana. Chao.